Dale like en los próximos 5 segundos si quieres que la pump regrese en la próxima temporada Amigos hoy fue la copa Naomi Osaka un torneo donde te podías ganar 2 skins bastante interesantes Este era un torneo en solitario en donde ocupabas quedar entre los mejores 1250 jugadores para ganarte las skins Y esta vez decidimos jugar el torneo con la confianza de un jugador profesional pusheándole a todos La verdad es que esto estaba bastante interesante y estuvimos trolleando por un rato Pero que es hasta el final porque les prometo que el final de este torneo les va a sorprender Si me quieren ver jugar algún torneo o jugar conmigo en vivo recuerden que pueden pasarse a mi canal de Youtube morado Si les gusta suscríbanse y activen la campanita y muchísimas gracias a todos los que utilizan mi código de creador USPX en la tienda de Fortnite Sin más por agregar amigos comenzamos con el video Aquí hay un compa Dios mío no puede ser que le falle el escopetazo Esta escopeta apesta Uy se está yendo en bote Me lo tengo que matar si no no lo va a alcanzar Uy amigos 1 HP literal Oh my god no doy un escopetazo por mi vida pero ah que tal con el subfusil Dios mío no se me... ¡Ey! ¡No se me! ¡Ey! ¡What! ¡Dios! ¡What! ¿Vieron eso? Mis balas no contaban Mis balas no contaban What? ¿What? ¿No me agarra de la pared? ¡Ey! ¡Está perdido! ¡Ahora! ¡ RICHARD! ¡GICIIJA! ¡GICIJA! ¡Uy! ¡Fue la play 100% venir acá! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Oh my god! ¡Amigos! ¡No es normal! ¿Ya aplico la más antigua? ¡Pupis! No es cierto ¡Ay, güey! ¡Face de Saúl! ¡Face de Saúl! Me quería aplicar a la sucia con el subfusil morado ¡20! ¡40! ¡Sí, muerto, muerto, muerto! ¡Pobrecito, pobrecita, nana! Hola, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo el güey de allá? Let's go, amigos, 10 kills ¡Ay, la troleé! ¡Ya he usado el pad luego, luego! La verdad fue mala mía Tenía que usar el pad de que al segundo ¡No! Se lo metió luego, luego, güey Esa fue mala mía, porque va a ser las 20 Amigos, pues comenzamos bastante bien con 11 kills Pero troleamos al final y no la pudimos ganar Así que no estaba conforme Y quería seguir sacando eliminaciones ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Dios mío, santo! ¡Dios, güey! ¡Adrián L2R2! ¡Dios mío, güey! ¡Está la comió! ¡Se la comió con patatas! ¡Adiós, compita! ¡Nice, bro! ¿En cuánto está el corte? No sé ¡Qué satisfacción! ¡Dios mío! ¡Boom! Nice 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 Lo bajamos literal Nice No, le fallé, estoy muerto No, wey Wow, estoy trolleando Hi, nice Bro, let's go Hi, 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 hi Wow, me la había hecho en trizas, wey Pobrecito Y después de pushear tres partidas seguidas Y sacar unas cuantas eliminaciones Pero no ganar ninguna partida Me di cuenta que esto no era lo que debería hacer Y empecé a jugar más calmado A tratar de ganar la partida Una bestia parda del Fortnite No, no slavery Wpenste No, no squaredimátricos What the fuck Nice try, nice try No teníamos nada, lo hicimos bien para no tener nada la verdad Y pues después de esa partida amigos Me di cuenta que si el cambio de estrategia era necesario Así que esta siguiente partida También la jugué tranquilito Esperándome hasta el final Tienes uno atrás, tienes uno atrás Está muerto Lo troleamos Jijija, pobrecito Nice, let's go amigos Nice No, wey Este es el vato que estaba todo el tiempo mal O es otro, bueno es que Laura es muy popular No, es en serio Hola Adiós Pues vamos a tener que seguir pusheando amigos Y no nos vamos a cagar atrás Dios mío Dios No manches Face Senpai, wey Por favor Es la Harley Es la Harley No te lo tomes personal No Ay Dios mío Wey Dios mío Dos veces lo salvaron Era bien malillo Ya amigos El torneo estaba por terminar Y estábamos por debajo del corte Para conseguir la skin Yo ya estaba resignado A punto de rendirme Y la única manera de conseguir la skin Era ganando la última partida Este wey Este wey Este wey El huevo quería irse No amigos Ya no alcanzan las kills Ya no alcanzan Ya no alcanzan amigos Nooo Aquí me quieres subir Clipa Por favor No lo puedo creer amigos No lo puedo creer amigos No me la puedo creer, güey Soy pelotudo, güey Soy el peor del mundo, bro No me digas que me voy a caer a un punto, güey Ah, no, 124, nice, está bien ¡Ay, güey! ¡Está horrible! No es cierto, no es cierto Me gustó, me gustó ¿Cuál usamos? ¿Cuál usamos de las dos? Miren, con la mochilita La raquetita Mochilita, raquetita No sé cuál voy a usar Pero me gustaron, me gustaron Y amigos, ese fue todo el torneo Estoy bastante contento Porque finalmente sí pudimos conseguir la skin Después del torneo pasado estaba algo aguitado Pero esta vez lo logramos Terminamos con 127 puntos 29 puntos de eliminaciones Que para mí, créanme, que son bastantes Y una victoria que fue la que nos terminó dando la skin Eso sí, terminamos en el top 594 Así que siento lo pudimos haber hecho mejor Pero bueno amigos, si les gustó el video Por favor, dejen su like, suscríbanse Y activen la campanita para no perderse el próximo video Los quiero con todo mi corazón Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!